Bienvenidos a esta edición de The Dailies, el programa en el cual salimos a veces y otras veces no y hablamos acerca de algunas de las notas que tengan mayor interés relacionado principalmente con el cine pero de repente hablamos de otras cosas ya ven que hablamos hasta de restauración de series de televisión y hoy quiero hablar de una nota que salió precisamente el día de ayer relacionado a uno de los festivales más importantes que hay en los festivales de cine si es uno de los festivales más importantes de todos estos festivales y es la Berlinale, recordemos que es parte del Big Tree o sea junto con la Bienal de Venecia y junto con el Festival de Cannes yo creo que son los más importantes, ojo porque también ahí tenemos que considerar el mercado asiático que también por allá se cuecen otro tipo de habas pero bueno, el punto es que dio unos anuncios bastante particulares que vamos a ver a continuación y concretamente dice la Berlinale 2021, el festival se está planeando como un evento en físico y también anunciaron una categoría de premios sobre actuaciones que sean neutrales con referencia al género y bueno, el punto más importante que es sobre el que quiero hablar acá concretamente es sobre el evento físico y hay una frase que se está mencionando aquí directamente precisamente por un dúo de directores ay, ahorita les leo bien la nota, es que va en orden lo que dicen los festivales y los mercados son lugares de encuentro y de comunicación esto aplica al público de la misma manera que a la industria vemos un importante aspecto en los festivales que viven relacionados con la audiencia en tiempos de la pandemia del coronavirus ha sido cada vez más claro que todavía necesitamos una experiencia análoga en espacios y en el reino cultural dice el dúo de directores de la Berlinale, María Riesenbeck y Carlos Chatrián nos sentimos felices que el festival tenga una presencia física con las audiencias que poco a poco empiezan a tomar su lugar dentro del mundo y les deseamos el mejor de los éxitos a todos nuestros compañeros y bueno, esto es importante porque de entrada porque es uno de los festivales nuevamente más importantes si ustedes tienen la oportunidad de ir yo tuve la oportunidad de ir hace algunos años y yo creo que es el festival que más satisfecho me ha dejado en cuestión de organización a pesar de que tenía algunos detalles, la venta de boletos cosas que ya he hablado previamente sin embargo, el hecho de que en este festival hayan decidido enfocarse precisamente con un esquema tal vez que suene un poco tradicional a muchos tal vez no les guste particularmente los que siguen diciendo que el cine ya murió que estamos en un proceso de evolución que olvídense que el streaming va a ganar que prácticamente todo lo que requería presencia física experiencias en teatros, deportes y eso ya murió pues probablemente están adelantando un poco el juicio que están emitiendo sobre estos detalles o al menos eso quiero creer tal vez yo estoy en mi negación y ellos en realidad están más adelantados y ya vieron el futuro sin embargo, lo que está ocurriendo aquí con la Berlinale no implica tanto un parche sino más bien un modo de actuar en relación a lo que van a presenciar y particularmente porque ellos reconocen que parte de no solo la presencia sino del negocio que implica tener este festival al final de cuentas también tiene que tener el factor físico esto es algo que ya hablábamos precisamente con Ernesto Díez Martínez en un par de episodios de Cinevértigo hemos mencionado acerca de varios festivales virtuales que se han estado llevando a cabo recientemente nuestros amigos de Documenta terminaron su emisión fue completamente en línea en Filmin Latino actualmente está Macabro y precisamente me interesa hablar acerca de eso porque también aquí tenemos una cuestión les recomiendo que le echen un oído a un programa de Documenta Radio en el cual el buen Roman tuvo a mal invitarme para aparecer ahí y hablábamos precisamente acerca de los retos y algunos de los detalles que implican que pueden ser beneficiosos el tener los festivales en línea y vamos a darle una vuelta por ejemplo a la plataforma de Filmin Latino la cual tenemos aquí donde como les mencionaba ahí se llevó a cabo la edición de Documenta y a la par teníamos el Festival de Monterrey el cual ellos usaron también la plataforma de Cinepoles Click para que pudieran ver las películas ahí pero a la par estabas compitiendo con muchos aspectos entonces cuando yo entro a la página estoy logueado con mi cuenta entonces aquí se van a enterar de que estoy viendo o que no estoy viendo pero sin embargo entre los aspectos más importantes es que si yo entro al catálogo ya tenemos la selección de Macabro por cierto mañana jueves vamos a hablar con el director de Rendebus de Rendebus o como se pronuncie que pésimo está mi francés acerca de su película que se presentó ya en varios festivales y también está aquí en Macabro tenemos 15 de agosto día el Cine Nacional Mexicano según yo eso ya pasó pero pues todavía está en el catálogo el Festival Internacional Cine de las Américas 24 Risas en Casa Festival Online de Cine y Comedia el sexta ¿qué carajos es esto? no alcanzo a ver veamos este ah los menús no me dan para más este Tlachana este sexta edición de Tlachana Fest ok también tenemos funciones especiales por parte de Film y Latino nuestro especial de Cinemex Cineteca Mexiquense 45 Aniversario y bueno Canal Cinema pero aquí por lo menos ya nos encontramos con varios festivales que se están llevando a cabo que por lo menos están programados en una misma plataforma de exposición entonces si yo entro a esta plataforma y no tengo tal vez algo planeado para ver y quiero ver algo de festival pues ahí tal vez yo ya debería de irme por lo que yo considero que va más ad hoc a lo que quiero visualizar entonces si quiero algo de horror pues me puedo ir a Macabro o según las distintas elecciones que se estén presentando aquí además de lo que tenemos en las películas que ya son parte del catálogo tanto para renta compra o visionado dependiendo de cómo los esté disfrutando pero bueno entonces aquí vemos que dentro de algo de lo que platicaba con Román es que tenemos el nicho del nicho del nicho y dentro del nicho tienes que tener una presencia particular entonces los festivales que son tal vez un poco más pequeños tienen un poco más complicado para participar y competir contra otros festivales que ya están más establecidos claro nosotros podemos hablar que la Berlinale ya está catalogado y tiene un sello igual que Cannes igual que Toronto que por cierto Toronto pues originalmente estaban coqueteando con la idea de tener una exhibición híbrida y fue un problema para varios de los compañeros de la prensa porque decían bueno ok pero denos el programa para nosotros saber qué días vamos para ver qué películas se van a exhibir porque unas se iban a compartir vía este pues plataforma digital para que las puedan ver y otras en presencia física entonces imagínate que tú de México haces un gasto importante para ir a Toronto para ir a Berlín para ir a Cannes y resulta que al final pues las películas que tú querías ver no iban a estar y las pudiste ver desde la comunidad comodidad de tu casa entonces igual le puedes decir pues hiciste un gasto innecesario ojo porque también sabemos que estamos en un tiempo en el cual tenemos las complejidades y complicaciones que implica el manejo del COVID del coronavirus y actualmente estamos pasando por la posible reactivación de la taquilla esperamos que no tengamos una reapertura de distintos casos con los estrenos en las salas de cine de entrada pues TENET es la que se está arriesgando para ser la punta de lanza en relación a el uso seguro de las salas de cine y esto a final de cuentas afectaría a los cines tenemos dentro de poco el festival de cine en Guadalajara en el cual también han estado preparando pues para que se lleve a cabo de una manera llamémosle saludable porque también una de las cuestiones que son importantes no es únicamente la exhibición de películas y es parte de lo que nosotros estábamos viendo y de lo que se menciona precisamente con el anuncio que tenemos por parte de la Berlinale a final de cuentas saben que se requieren las relaciones y es curioso porque esto depende también del tipo de evento ¿por qué? bueno una lectura nada más que les voy a recomendar y la voy a dejar precisamente en el post para Patreons es acerca de los modelos de negocios que han surgido precisamente por este la exhibición de festivales en línea y pues que tiene que ver básicamente con el negocio del streaming y a final de cuentas no es lo mismo que yo esté haciendo un streaming como el que tenemos ahorita en Twitch que tú lo puedas tener con plataformas que tienen que tener mejores estándares de calidad y que van para públicos específicos como las personas que están trabajando en la selección y calificación y disfruta de películas entonces nada más les voy a compartir la lectura para que le chequen porque es una revisión interesante sobre el modelo de negocios aunque ellos mismos también reconocen que el festival igual y lo dicen porque estamos en etapa de transición dirán los fatalistas hacia un modelo más digital pero bueno hace poco o sea concretamente este fin de semana tuvimos un evento que fue catalogado como un éxito sobre todo si consideramos que tiene un antecedente que fue un tremendo fracaso los cuates que odian las películas de monitos me van a decir ay si sus pinches monitos saludos Enrique Díaz Martínez que no creo que vean esto pero bueno en el cual se mencionaba por ejemplo que la Comic Con fue un gran fracaso la gente pues honestamente si tuvo presencia de paneles en línea pero pues no fue algo que a la gente disfrutara sobre todo porque parte de la Comic Con que ya hablaban de todos menos de cómics era el convivir con las personas ver a las cosplayeras los cosplayeros y pues tener parte de esa comunidad ser parte activa de ellos en contraposición tuvimos el DC FanDome que venía con muchas cosas en contra de entrada porque hubo un recorte impresionante de personal tanto de Warner como de cómics de DC Comics y pues decían sabes qué pues a ver cómo nos va porque corrieron hasta la editora en jefe a Bob Jarras y a varias personas y a final de cuentas curiosamente se enfocaron si hubo cuestiones de cómics lo más interesante lo que todo mundo cacarea fue la presentación de elementos de películas Batman y Justice League fueron los grandes ganadores también tuvimos allá Wonder Woman y Shazam que son las grandes promesas y pues básicamente el consenso en general es que fue un enorme éxito y fue interesante porque aquí depende de si tú lo veías como un espectador o como alguien que tal vez haya trabajado en el medio porque yo veía la calidad de transmisión y los empalmes digitales y yo decía qué chafa se ve esto pero bueno es otra perspectiva y se los dice quien está transmitiendo en este momento desde su casa con una camarita y una mala luz y con luz que va a estar cambiando por una fuente natural etcétera y sin embargo a pesar de esos detalles se requirió muchísimo trabajo de preproducción desde luego hubo algunos fails muy particulares como Zack Snyder que quiso pretender en algunos momentos que estaba hablando en vivo con las otras personas y de repente pues como que no había como que tan buena química en esos aspectos pero tuvieron un gran acierto en hacer que todo durara tiempos específicos y era casi casi como que cada 20 cada 25 minutos se terminaba un panel de esta manera no ibas a tener algo que te consumiera tanto tiempo y tú tenías ya una programación para ver a cuál de los distintos paneles te querías meter igual tú únicamente querías revisión de portafolios entonces tuvo mucha organización a pesar de algunos detalles de calidad que a nivel visual yo sí veía como que muy pinches la conexión de videollamadas y todo eso la gente que se conecta desde celular la gente que se conecta desde casa pues no todos pueden tener tal vez la misma calidad de imagen que estamos teniendo aquí pero pues la neta sí se veían muchas deficiencias en calidad de imagen pero bueno nuevamente son detalles que la gente se conectaba con lo que podía con la calidad de conexión que tenía para hacer estas grabaciones pero al final de cuentas cuál fue la lección que tuvimos aquí en el fandom es un evento que todavía le falta la segunda parte por parte de Warner y fue un gran éxito les funcionó a ellos mejor ya tienen su D23 que es la convención o presentación de distintos cuestiones mediáticas por parte de Disney Warner ya puede decir que el fandom ya lo tienen y que no van a necesitar presentarse en físico en ningún otro lugar cosa que curiosamente las compañías de tecnología ya llevaban haciendo desde hace tiempo en el cual pues si tienes el Consumer Electronic Show pero no o el E3 pero ya había varias compañías que no se presentaban y preferían tener el show solo para ellos Samsung por ejemplo es uno de los mejores ejemplos que podríamos dar al respecto porque si ya no estás compitiendo por la atención de todos los demás Google tampoco se presentaba en esos eventos Apple ni se diga entonces en cierta manera estamos viendo aquí a distintas compañías que aprovechan estos ejemplos mediáticos y precisamente los implementan y bueno nuevamente en el caso de Warner fue un gran éxito pero aquí tenemos una gran diferencia entre lo que podría ocurrir en este caso con los festivales de cine y lo que podría ocurrir en este caso con algo que es básicamente presumir los proyectos que tienes porque aquí Warner Brothers te va a vender la película y la va a exhibir en salas de cine o en servicios streamings o donde sea y no está compitiendo por un mercado no está buscando distribución no está buscando exhibición distribución etc entonces ellos tienen esa ventaja cosa que curiosamente para acuerdos de producción para acuerdos de distribución los film markets todavía son muy necesarios esos acuerdos y regresando a la nota que hablábamos de la Berlinale se menciona que precisamente el formato del film market va a tener un formato híbrido el European Film Market que está mencionando precisamente aquí y que es lo que tiene que ver curiosamente esta parte que es en la que se requerieron más acuerdos también se están presentando ciertas facilidades por pues en este caso porque no te conviene que se te enfermen tal vez las personas de las cuales depende el desarrollo la exhibición y la distribución de tu producto principal que en este caso es en el cine vamos a ver cómo va avanzando esto sin embargo yo encuentro positivo que la Berlinale haya marcado esta postura y pues ya veremos cómo se desarrolla todavía faltan varios meses esperemos que efectivamente vayamos evolucionando en aspectos de salud de una manera más interesante y bueno tenemos la otra nota que si quieren comentar déjenlo en los comentarios donde se habla acerca de los premios de actuación que sean gender neutral o que sean neutros yo también lo encuentro bastante positivo sin embargo yo creo que aquí si va a pasar a perjudicar a distintas personas ojo porque no es lo mismo ganarte un premio un oso de plata por mejor actor o actriz en la Berlinale a ganarte un Oscar por mejor actor o actriz en los Oscars veremos si esto es algo que empiezan a replicar en otros lados porque entonces qué es lo que ocurre igual en vez de tener cinco nominaciones tienes diez nominaciones pero entonces tienes que tener una cuota de género en el cual la mitad sean hombre y la mitad sean mujeres no 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 tenemos que incluir desde luego también a todos los espectros que podamos tener con relación a género entonces ahí como se empieza a juzgar se estará pidiendo alguna especie de cuota no creo que sea así yo creo que tiene que depender siempre de la calidad pero nuevamente sabemos que vivimos en tiempos interesantes en los cuales esto tal vez necesariamente no sea lo que se contempla ya veremos qué tal le va la Berlinale pero bueno si quieren que hablemos más de eso lo podremos hacer eventualmente en otra transmisión bueno eso es todo por hoy en The Dailys recuerden que mañana tenemos un palomazo en el cual estaremos hablando precisamente acerca de una película mexicana que pueden ver actualmente en línea los patreons desde luego ya tienen la liga el acceso a esa película una pequeña crítica al respecto y mañana estaremos hablando con el director ah y de por cierto la próxima semana tendremos una entrevista con un artista de cómics bastante reconocido vamos a cambiar el horario de transmisión va a ser en la tarde no en la noche porque porque él se tiene que conectar desde Inglaterra y ahora sí con eso terminamos esto fue The Dailys gracias por acompañarme recuerden que ah y gracias a todos los que se han estado suscribiendo vía Twitch porque con eso a ustedes no les cuesta nada y aquí pues ahora sí que nos caen un par de centavitos en apoyo y ahora sí vámonos Chauis 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 Gracias.